Ya tenemos nuestra ventana, vamos a probar a añadirle algo de interés para que la ventana empiece a sacar alguna información, porque hasta ahora simplemente es una ventana vacía. Comentar antes de empezar a añadir cosas que hay dos grandes tipos de objetos en Swing. Uno son los contenedores, que son los menos, que son los objetos visuales que pueden guardar dentro de sí a otros objetos. Es decir, por ejemplo, la ventana, como vamos a hacer ahora, va a poder guardar otros objetos visuales. Y otros son los componentes, como por ejemplo un cuadro de texto. Vamos a empezar con los dos o tres componentes más habituales, que pueden ser un cuadro de texto, una etiqueta, un label, que es simplemente un texto en pantalla que no se puede modificar. El cuadro de texto es un texto que el usuario puede modificar. La etiqueta, el usuario no lo puede modificar o un botón, lo típico que pondremos prácticamente en todas las ventanas. Vale, entonces ahora lo que vamos a hacer es añadir a esta ventana que tenemos definida, vamos a añadir una serie de componentes y vamos a ver qué va pasando. Una avisa importante, todo lo que es la construcción de la ventana hay que hacerlo antes de la visibilización. Porque si no puede llegar a ocurrir que visibilices una ventana que está a medias y que lo que veas en pantalla no sea exactamente lo que quieres. Entonces primero hay que construir toda la ventana y después hay que visualizarla sola al final. Acordaos de que el set visible este siempre tiene que quedar, lo podéis dejar siempre en vuestros métodos de creación, haremos constructores para esto más adelante. En vuestros métodos de creación siempre dejar el set visible para el final. Vale, vamos a ir componente a componente. Vamos a crear primero un botón, por ejemplo. Por ejemplo, jbutton, le voy a llamar botón y en el botón también tiene un constructor, siempre por j, como os he dicho de swing, botón de botón, button de botón y j de swing. Y en el constructor veréis que hay varias opciones, puedes pasarle un icono, puedes pasarle una acción, puedes pasarle un string que será el texto del botón. Vamos a empezar simplemente con el string, ya haremos botones con imágenes y demás, aceptar el típico botón de, aceptar de cualquier ventana. Bueno, hemos quedado en componente, fijaos que es tan fácil crear componentes como contenedores, simplemente crear objetos, como todo en Java. Entonces, asociar un componente a un contenedor, o sea, solo con crear el componente no va a pasar nada, de hecho voy a ir probándolo según lo hago. Fijaos que la ventana sigue exactamente igual. Además, tengo que asociar el componente al contenedor, es decir, a este botón que tengo creado, digamos que lo tengo en el vacío, le tengo que decir, oye botón, quiero que te pongas en esta ventana. Y para eso hay un método clave que es add, todos los contenedores, o sea, el método clave aquí es que todo contenedor tiene un método add al que se puede añadir el componente. Y esta es la manera en la que vamos a añadir componentes a contenedores. Entonces, directamente voy a hacerlo de la manera más fácil, luego veremos que esto se puede elaborar de muchas otras formas. La añado así. Entonces, en mi contenedor, que es la ventana, guarda dentro, mete dentro el botón. Y fijaos lo que va a ocurrir. ¿Veis que ha cambiado algo? Según como lo veas parece que no ha pasado nada, pero sí ha pasado. Todo esto es un botón, ¿veis que tiene el texto aceptar? Lo ha puesto en el tipo de letra por defecto que tenga definido Swing, que es este tipo de letra, que es relativamente pequeñito. Podremos cambiar y cambiaremos todas estas cosas más adelante. ¿Qué está pasando aquí? Pues está pasando que Java está ocupando toda la ventana con el único componente que tiene, que es el botón. Entonces vamos a añadir más componentes a ver cómo va evolucionando esto. Entonces, vale, está bien, pero de momento el botón nos queda un poco grande. Voy a añadir también un cuadro de texto, por ejemplo. JTextField, cuadro de texto, cuadro, y como siempre nuestro constructor, y como siempre podemos elegir varias cosas. Por ejemplo, aquí le podemos dar en el caso del TextField, la anchura que queremos que tenga medida en columnas. La columna es una medida aproximada del número de caracteres que van a caber en ese cuadro de texto. Digo que es aproximada porque está medido si fuera un carácter de tipografía fija. Es decir, que el ancho de cada carácter es igual a la I que el de la M. Como la mayor parte de las veces utilizamos carácteres de anchura variable, pues esto va a cambiar dependiendo del tipo de letra que utilices. Entonces digamos que es un aproximado, pero le va a valer a swing para visualizarlo. Entonces, por ejemplo, voy a utilizar esto y le voy a decir que quiero que tenga una anchura de 20 caracteres. Entonces, igual que he hecho antes, también puedo decirle ventana.ad, cuadro. Pero veamos qué pasa ahora. ¿Veis? Parece que no ha pasado nada. ¿Esto qué ocurre? ¿Me ha borrado todo? No, sí ha pasado algo. Ha pasado que esto, fijaos que si hago clic, me sale un pequeño cursor y si empiezo a escribir, estoy pudiendo escribir. ¿Por qué? Porque esto es el cuadro de texto. Obviamente nadie va a querer un cuadro de texto así de gordo, ¿vale? Fijaos, además que tanto el cuadro de texto como antes el botón se adaptan al tamaño de la ventana. Si modifico el tamaño de la ventana, se adaptan. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que ha añadido al mismo sitio que es el espacio de la ventana, primero ha añadido el botón y luego ha añadido el cuadro de texto. Entonces, lo que ha pasado aquí es que el cuadro de texto, digamos que se ha comido al botón. O sea, el cuadro de texto lo ha añadido en segundo lugar, ha eliminado el botón, lo ha sobrescrito, por decirlo. De alguna forma, o sea, se lo ha cargado y se ha puesto encima. O sea, no es que tengamos un botón detrás del cuadro de texto. Es que el botón, digamos que se ha perdido, se ha liberado, se ha desligado de la ventana. Obviamente no queremos que nos pase esto. Para entender qué está pasando, os voy a explicar ya un tema que nos va a llevar un ratillo en este capítulo, que es el tema de los layouts. Lo que ocurre por defecto en una ventana como la que estamos haciendo, es que el layout es un layout border layout. ¿Vale? ¿Qué es un layout? Un layout es la forma que Swing va a utilizar para posicionar a los componentes dentro del contenedor. Es decir, todo contenedor, como es una ventana, va a tener siempre un layout, el que nosotros definamos. Pero si no definimos ninguno, va a ser un layout por defecto. Y el layout por defecto en las ventanas es un border layout. Esto, como todo en Java, son objetos. Ahora haremos alguno. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que en Java no hemos definido ningún layout. Por defecto definimos el border layout en la ventana. Y un border layout es lo que estáis viendo en este gráfico. Es que se divide el espacio que tengas disponible, se divide en cinco zonas. La zona norte, la zona sur, la zona oeste, la zona este y la zona centro. Todas las zonas ocupan lo mínimo posible, excepto la zona centro. Es decir, el oeste y el este van a ocupar el mínimo ancho posible. El norte y el sur van a ocupar el mínimo alto posible. Digo posible porque según lo que metas va a ser más alto o más bajo. O sea, se van a adaptar. La ventana se adapta al tamaño. Y lo que hace la ventana es el resto del espacio disponible se lo asigna al centro. Entonces, por una parte, eso es lo que ocurre en un border layout. Y hay un segundo tema que es el que nos está pasando en este ejemplo. Si no indicas dónde añades un componente o un contenedor en un border layout, y esto solo va a pasar en un border layout, particularmente en un border layout, por defecto Java lo va a añadir al centro. ¿Qué es lo que ha pasado? Que tenemos cinco huecos disponibles para nuestro border layout, pero hemos añadido dos componentes al mismo hueco, que es el hueco central. Por eso el segundo ha eliminado el primero. Entonces, ¿podemos corregir esto? Sí, fácilmente. Podemos hacer, por ejemplo, que el botón vaya al sur y el cuadro de texto vaya al centro. ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Con un parámetro adicional al add. Digamos que entonces este add, por defecto, tiene un componente, pero además tiene un parámetro opcional, que es el posicionamiento en el contenedor. Posicionamiento en el contenedor. Esto depende del tipo de contenedor que sea, porque como veremos, hay varios tipos de contenedores que podemos elegir, o hay varios tipos de layouts que podemos elegir para el contenedor de disposiciones visuales, que sería un poco la traducción del layout, aspecto. Vale, entonces, por ejemplo, el botón lo quiero añadir a la parte sur, y aquí lo que vamos a utilizar es el nombre inglés para cada una de estas cinco posiciones cardinales. Tener cuidado con esto, porque tiene que coincidir exactamente, si pones un string, tiene que coincidir exactamente con esta tipografía que estoy utilizando. No puedes poner nada en minúsculas o nada en mayúsculas. Por esa razón, por no equivocarse, es mejor utilizar la constante, y igual que hay un string que puedes utilizar aquí, también puedes utilizar una constante que va con el borderLayout, esto ya depende de cada layout. Fijaos que swing no me está pidiendo que importe nada, porque todas estas clases que estoy utilizando como borderLayout están incluidas en estos imports que hice al principio. Y dentro de borderLayout tengo varias constantes y una de ellas es center. Perdón, lo quería añadir al sur. Una de ellas es south. Entonces, ¿qué hago? Añado el botón a la ventana, pero en particular dentro de esa ventana que tiene un layout de borde, que tiene un layout de frontera, que es estos cuatro puntos cardinales más el centro, el botón lo voy a añadir al centro y el cuadro lo voy a añadir al centro. Fijaos que este center, por defecto, es lo que se coge. Entonces, ¿qué es lo que me estaba haciendo antes Java? Me estaba añadiendo el botón al centro y después el cuadro al mismo centro. Y en un borderLayout, bueno, esto en general pasa en los layouts, si tienes un espacio, ese espacio solo puede tener un componente. Es decir, en el centro solo puedo meter una cosa. En el norte una cosa, en el oeste una cosa, en el este una cosa y en el sur otra cosa. Es decir, un borderLayout, como mucho, puede tener cinco componentes. No puede tener más. Y algunos ahora podéis pensar, Dios mío, qué limitación, porque quiero meter más de cinco cosas en mi ventana. No os preocupéis, porque como veremos, algunos de estos componentes a su vez pueden ser contenedores. Pero eso lo vemos después. Primero vamos a ver cómo funciona esto. Veis que esto ya tiene un aspecto un poco más digno. El centro, que es toda la ventana, lo ha ocupado el cuadro de texto, aunque no es un cuadro que me guste mucho. Veis que se va adaptando. Y como os decía antes, el sur coge la mínima altura posible, que es la mínima altura que necesita este botón. Como tiene este texto, está intentando meter este texto siempre con un poquito de aire, con unos cuantos píxeles por arriba y por abajo, que además se podrán configurar. Pero está ocupando todo el ancho, ¿vale? Porque siempre la ventana se ocupa por completo, no se ocupa media, se ocupa por completo. Entonces, todo el sur lo está ocupando el botón, todo el centro lo está ocupando el cuadro de texto, en el que, como veis, igual que antes, puede escribir. Entonces voy a completar un poco este ejemplo metiendo algún otro componente para ver lo que funcionaría en el norte, o sea, el tema de los cinco puntos cardinales. Voy a añadir, por ejemplo, un label, una etiqueta jlabel, new jlabel. Aquí puedo meter varias cosas, por ejemplo, un string, una jlabel puedes meter un gráfico, ¿vale? Puede ser una imagen o puedes meter un texto y entonces puede ser un texto. Entonces vea la típica línea de mensajes, ¿no? Yo que sé, introduce tu nombre. Vamos a intentar darle un poquito de funcionalidad a esta ventana. Pues añado este componente, fijaos que añado a la ventana el componente y le digo dónde lo añado. Recordad que esto lo estoy haciendo porque esto es un border layout. Veremos que puedo hacer layouts diferentes y en función de eso, este parámetro a veces lo tengo que dar, a veces no, y a veces lo tengo que dar de formas distintas dependiendo de cuál sea la estructura visual que quiera poner en mi contenedor. Entonces, la configuración actual de la ventana, fijaos que ha cambiado. En el norte tengo mi etiqueta. La etiqueta no es seleccionable y no es cambiable. Si hago clic aquí no pasa nada, pero veis que se está mostrando el texto que hemos indicado dentro del J-Label, de la etiqueta. Se está alineando a la izquierda. Todas estas cosas se podrán configurar, ¿vale? Podemos hacer un J-Label que se alinee en el centro o se alinee en la derecha, que cambie el tipo de letra, que cambie el color, el color de fondo, todo ese tipo de cosas. Veremos que se pueden modificar. En el centro está el cuadro de texto que ahí sí que puedo hacer cosas. O sea, directamente puedo hacer interacción en ese cuadro de texto porque cada componente está preparado para la interacción que necesita. Entonces no tengo que programar nada para que aquí se pueda editar texto y tampoco tengo que programar nada para que aquí se pueda hacer clic. Veis que efectivamente, visualmente ocurre un clic si aquí pulso el ratón. Lo que pasa es que ese clic no está haciendo ninguna acción porque todavía no hemos configurado qué queremos que pase cuando se pulse el botón de aceptar. Eso lo haremos posteriormente. Primero vamos a completar un poquito este tema de los layouts. ¡Gracias!